Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque... ¡Qué grandes maravillas ha hecho en mí! ¡Qué santo su nombre! Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque... ¡Qué grandes maravillas ha hecho en mí! ¡Qué santo su nombre! ¡Qué santo su nombre! Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque... ¡Qué grandes maravillas ha hecho en mí! ¡Qué santo su nombre! Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque... ¡Qué grandes maravillas ha hecho en mí! ¡Qué grande maravillas ha hecho en mí! ¡Qué santo su nombre! ... ¡Qué santo su nombre! Gracias por ver el video